Y vamos a empezar. Bien, vamos a crear otra carpeta. Me quedé en, ¿qué? Entonces, 16, plantillas. Y control ñ para la terminal, CD, plantilla, npm init, se va a llamar plantilla con ISQA. Primera versión, descripción, ejemplo de un CRUD con ISQA, a.js, reforio, autor, no, bueno, sí, y que sí. Ay, para que se vea. Nombre, plantilla con ISQA, ejemplo de un CRUD, 10, y de Monacyt. ¿Cuándo es? Desde el inicio. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Ahora, como les había dicho la anterior vez, vamos a crear toda la plantilla. Así que, la otra forma, npm express generator. ¿Listo? ¿Listo? Y express, menos, menos, JS. Sí. Ya están. Otra vez. Aquí está. Npm. Npm. Y express, guión, generator, espacio, menos G. Y luego, express, espacio, menos, menos EJS. Y, por último, ahora tenemos que instalar MySQL, npm y MySQL. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra ruta public, que es donde vamos a tener todos los archivos principales. Tenemos nuestras rutas. Nuestras vistas. Y el app. Así que, vamos a crear un nuevo archivo. Que se va a llamar. Y vamos a preguntar a los que tanto están hablando, porque me imagino que ya saben hacerlo. ¿Cómo se llama Bautista? Bautista. Sí, estamos hablando con el de al lado, que es... ... ¡Gracias por ver el video! 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 Para eso. Algo más grande para que se vea. 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 Algo más grande. Algo más grande para que se vea. 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 ¿Qué pasó? Conexión exitosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tengo la configuración y yo tengo el método para conectar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si es cierto que conecto. ¿Qué tendría que hacer? A ver. ¿A quién sacrificamos? A Jimena. Yay. Mira, tu carita de... Ay, yo bien feliz que iba a jugar. ¿Cómo lo ejecutó? ¿Con el local? No, exactamente. Me gusta. Recordemos que ya tengo mi propio servidor. Gracias a qué? No es necesario. ¿Dónde? ¿En la terminal? ¿A dónde voy? Exacto. Ya se muera. Ya, te ayudé todo lo que pude. De forma continua. Ah, no. No he hecho ningún comité. No me acuerdo. ¿Te ayudé con tu contraparte? No sé. No, no. Va. Exacto. Todo eso es para instalar cosas. ¿Dónde estoy? ¿Plantilla? Conexión, yes. Pero para eso tengo que poner primero... ¿No? ¿Demon? ¿Logo? Conexión. Lo bueno es que está ahí. JS. Js. Ahí está. Se está inicializando. Y esperamos tantito. Buenas noches. Buenas noches. Ah, espera. Es que me falta algo. ¿Qué es? Pues ahí se... Se ve... Que no he hecho. Que no he guardado. Ahí está. Ya conecté. No es necesario ejecutarlo desde la web. Lo que quiero saber es... Lo que quiero saber es... Si conectó... ¿O no conectó? Sí. ¿Sí vamos bien o no? Recordemos que gracias a Express ya tengo mi propio servidor. No necesito... Necesito... Ahora... Voy a insertar un dato. Insert. Into. Nombre de la tabla. Alumnos. Paréntesis. ¿Qué datos son los que voy a insertar? Voy a insertar el nombre de la tabla. Y se va a llamar... Francisco. Ahí... Del río... De la vega. Sí, está en la novela. ¿André? No sé. Pero está inventado. Luego... ¿Qué sigue? Correo. Y se va a llamar... ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? Hasta el 6. Ya inserté un dato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver si lo puedo visualizar. Para eso... Vámonos de nuevo al código. Vamos a crear una consulta para saber qué datos existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tendría que hacer primero? Vamos a preguntarle a Ortiz. ¿Seleccionar? Sí, esa es la query. Pero aquí... Yo tengo que hacer primero. no, ya está seleccionada arriba por eso nos conectamos sí pero antes de eso porque reitero esa es la query ¿qué va a ser primero? necesitamos más infografías mi objeto conexión punto ¿qué quiero? ¿una? query ¿qué dice la query? select asterisco from nombre de la tabla alumno toma y ahora tengo que crear una función esa función me va a devolver o un error o una respuesta ¿por qué? ¿un error o una respuesta? ¿estamos de acuerdo? ¿por qué un error no respuesta? porque tal vez tenga un error en la consulta de sintaxis tal vez no se llama de esa forma la tabla tal vez ¿yo qué sé? así que otra vez tengo el error tráemelo ¿cómo puedo recorrer la tabla? ¿cómo puedo recorrer fuerte? durante un mes los estuve jodiendo con eso así que ¿cómo puedo recorrer la tabla? ¿sé cuántos registros tengo? con un for each así que le digo resultado punto for each gracias y tengo que tener una función flecha donde ¿qué voy a obtener como elemento? ¿quién es mi elemento? mi respuesta ¿estamos de acuerdo? porque ese es mi argumento ¿y qué quiero? console.log que imprima mi respuesta para saber si realmente lo obtuvo ¿estamos de acuerdo? ¿dudas ahí? ¿dudas? a ver si es cierto ¿dónde? bueno entonces nada más le quito la S y ¿en conexión exitosa? ¿guardo? ¿dónde viene? espera espera déjale bajo y ahí está Ahora, el error, el código, la tabla no existe, el índice y la SQL, para que veamos todo lo que vale. Ahora le pongo la S. Guardo. Y ahí está. Ahora, ¿cómo está obteniendo los datos? ¿En qué formato? En JSON. Entonces, para el momento que tenemos que crear un JSON. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo haríamos el actualizar? ¿O cómo haríamos el insertar? ¿O cómo haríamos el borrar? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? Ahora, ya no vamos a consultar. Ahora vamos a... Un registro. En lugar de que sea... Select. A ver qué. Alumnos. Paréntesis. Porque recordemos que el identificador es autoincrementable. Nome, coma, apepat, apat, correo, Pazgor, 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 P Lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un error, pero no va a ser al consultar. Va a ser al insertar. Vamos a tener que hacer un for each. ¿No? ¿Por qué no hago un for each? Porque yo lo que quiero es que inserte, que agregue. Entonces simplemente borro mi for each. ¿Y cómo es el for each? ¿Es pero exitoso? ¿Es pero exitoso? ¿Puedo ver qué es lo que pasó? Dice que se actualizó. Aquí está. Registro exitoso. Se agregó una fila y se insertó el segundo ahí. Si yo consulto ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, dudosas? Nada más hay que crear los inputs, pero para eso vamos a hacer el proyecto con PUC. Ahora vamos a hacer una API para que yo tenga una API que yo voy a construir con Node. No tiene vista. y voy a crear un proyecto que va a consumir esa API. ¿Mande? Y luego ya le hacemos el proyecto de PUC y ya le dejo todo lo que yo quiera. Ya no veo claro. Actualiza. Así que copio pego vamos a actualizar un registro ¿Estamos de acuerdo? Y luego que diga insert into bla 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 update nombre de la tabla alumnos set que quiero cambiar el nombre va a ser igual por es que me equivoqué no es Diana es Diana mira el ID es igual es A2 ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos de nuevo nuestra función erroral actualizar en la tabla y que diga registro actualizado. guardo y ahí está primero lanza la consulta ahí está el identificador 1 el identificador 2 con Diana porque recuerden que es una secuencia luego hace el registro porque había dicho que registrara y volvía a registrar Diana pero ahora con el identificador 3 y luego hace la actualización ¿Cómo se? Si le doy otra vez ¿Hale? Me actualizó y recorrió todo y no me dijeron porque ve Diana Cachemira el ID 2 es que nombre era hasta aquí así y esto adiós y como no tenía el where se llevó todo por unas comillas Diana Cachemira Diana Cachemira muchas Diana Cachemira no sé dónde quedó el último control control C y vamos a qué como borró D D alumnos where ID es igual a 3 error al y por último registro borrado y está se borró un campo y le doy consultar ya no está el 3 ¿Dudas del club? orden primero consulta luego inserta luego actualiza y como no he puesto que otra vez vuelve a consultar por eso ¿Dudas? 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 ¡Conectate! ¡Bú! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Dame un segundo ¡Bien! ¡No! ¡Pero pásale! A ver vamos a ponerle pausa ¡Buenas noches! 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 Gracias.